Música Cuando termina el cuarto de bachillerato, a Víctor lo ponen a tomar todos los exámenes finales en la dirección del colegio y me mandan a buscar, me dice la que era la psicóloga del colegio y la subdirectora del colegio que Víctor necesita ayuda psicológica porque Víctor está llamando mucho la atención y que Víctor hizo una rabieta muy grande y le faltó respeto a la que era la psicóloga del colegio Ese era el día que Ilonca me dio una entrevista sobre este caso, ella es la madre de Víctor, estuve en este programa también pude entrevistar al superior de los agustinos que habló del caso, ambos materiales están en mi canal de Youtube si ustedes quieren conocer un poco más, pero para esas fechas cuando el colegio obliga a Víctor a tomar solo los exámenes y todos juntos, ya se sabía porque había una secretaria, una joven que trabajaba en el colegio que estuvo fuera del país con el grupo y pudo ver en las cámaras el momento en que el cura entró a la habitación donde estaba el niño que no lo encontraba, o sea, la que terminó saliendo fue la secretaria del colegio no el sacerdote, entonces al parecer el colegio hizo como una especie de manto de silencio inicialmente hasta que el caso llegó a los tribunales de la república pero bueno, esto creo que constituye un mensaje de un cambio también en nuestra sociedad, en nuestro país debo decir que esta semana recibí buena parte del caso de una niña menor de edad, no bebé, 3 años, 6 meses abusada o agredida sexualmente por el director de una escuela, sacerdote en San Cristóbal en ese caso la diócesis tomó la iniciativa inmediatamente, tuvo conocimiento del caso, lo sacó él está suspendido, está preso, pero son detalles de verdad que infamantes sé que la iglesia católica ha preparado un protocolo de actuación con respecto a estos casos que ha estado en revisión, creo que ahora terminaba y también conozco al menos dos protocolos de congregaciones que varían su accionar anterior porque a veces lo trasladaban de un lugar a otro, incluso esa congregación ahí en la vega no tiene la mejor reputación respecto a casos probablemente que hubiesen tomado un destino diferente a los tribunales, porque no podemos decir que ocurrió si nunca llegó a un tribunal pero salgan ustedes y pregunten Dilia y Michelle, cuando la gente va a este tipo de debate a un tribunal piensa que va en desventaja porque está enfrentándose a un poderoso ¿es posible salir ganancioso a pesar de que el otro tenga más poder que tú? Sí, bueno, aquí esto es una muestra de que sí, es posible ahora, es difícil o sea, aunque no sea un poderoso que tú estés enfrentando el sistema no es nada amigable y es muy difícil es agotador, desgastante a nivel económico y a nivel emocional es bien fuerte No sé, Michelle, si tú tienes otra... Sí, lo que pasa también, Edi, aunque se encontraran frente a un poderoso si tuviéramos una mejor investigación, un mejor proceso de investigación quizás la desventaja se cerrara un poco porque cuando hay una buena investigación es un poquito más fácil porque entonces cuesta más trabajo darle la razón al poderoso Bueno, muchísimas gracias a las dos por estar esta mañana gracias a Michelle Pérez Fuente y a Dilia Leticia Urbemera por acompañarnos Abogada, las dos Así concluimos esta semana, una semana que ha sido más que activa Nos encontramos el próximo lunes cuando sean las 11 de la mañana ¡Gracias!